Sí, sí, ya sé que estás pensando otro video más sobre terrenos a dos horas de la ciudad en medio de la nada, sin ningún tipo de servicio, pero no, este video no trata sobre eso, trata sobre terrenos que se encuentran a 10 minutos reales como tal de la ciudad de Mérida, a 7 minutos de estaciones principales del Tren Maya con todos los servicios de la urbanización, con dos casas club y sobre todo con 0% enganche. Así que nos encontramos una vez más en YouTube para hablar sobre esto, quédate en este video. No te vamos a mentir, la verdad es que el mundo está muy cañón, es poco amigable, es muy difícil para muchas personas, sobre todo en la gran ciudad. O sea, personas que trabajan de lunes a sábado, de lunes a domingo trabajan arduamente y aparte de eso tienen que pagar más o menos el 50% de su sueldo en rentas, en hacer rica a otra persona. En la inmensa mayoría de las ciudades una buena parte de tu sueldo se te va en la renta y por si fuera poco tienes que pagar tu carro en renta porque con el famoso leasing no pagas de contado pero estás rentando un carro que no es tuyo. Tienes que pagar precisamente para tener acceso a herramientas de tu trabajo, tienes que pagar incluso por entretenimiento. El entretenimiento en Netflix lo rentas cada mes, no es tuyo ni nunca lo será. Pero hay una ciudad que está creciendo muy fuerte que es esta ciudad donde estamos y de la cual te vamos a platicar. En esta ciudad que no solamente está creciendo sino que ha sido nominada como la mejor ciudad para vivir y que además ha recibido muchos otros premios y nominaciones. Por ejemplo, hace apenas una semana el estado fue nombrado como el mejor estado para visitar de todo el mundo en este 2024. Y lo mejor es que todavía puedes encontrar un terreno donde puedes empezar a construir tu patrimonio o simplemente invertir para ganar dinero con la plusvalía año con año. Y además como ya viste en este título tenemos una increíble opción donde no vas a tener que dar ni un solo peso de enganche. Y por supuesto no es una estafa porque hay que decirlo, las estafas allá afuera existen y un montón. Primero te explicamos en dónde están estos terrenos. Esos terrenos están en la zona oriente de la ciudad donde se está dando un desarrollo muy importante. Primero el Tren Maya, muchos no lo saben pero en este momento es la obra ferroviaria más grande, no solamente de México sino que de todo el mundo. Y bueno jamás se había construido tanta nueva infraestructura en tan poco tiempo. Aquí ya tenemos un avance del 90% de las vías del Tren Maya y a pesar de que todavía están en proceso, las principales estaciones del Tren Maya ya tienen un avance importante y en diciembre se tendrá el primer viaje inaugural ya con pasajeros. Casualmente en esta zona de la ciudad tenemos también la estación principal de Tella, la principal del tramo 3. Esta estación se tuvo que cambiar de lugar porque muchas zonas de la ciudad pues no estaban diseñadas para un proyecto así. Se eligió esta zona porque hay muchos centros de distribución de empresas grandes como Walmart, farmacias similares y empresas de logística en esta zona. Pero además porque tiene muy buena conectividad con Cancún y con otros pueblos mágicos de nuestro precioso Yucatán como el pueblo de Isamal. Por todo eso y mucho más que en los últimos tres años es que el desarrollo inmobiliario ha explotado como nunca lo había hecho en esta zona de la ciudad. Y bueno es precisamente aquí donde se ubican estos terrenos residenciales en donde puedes invertir para simplemente ganar dinero, hacer crecer tu dinero o invertir si lo que deseas es construir y tener un patrimonio para después venirte a vivir aquí esta magnífica ciudad. Y bueno esta residencial va a estar conformada por cuatro etapas, las primeras dos etapas se van a entregar en 2024 y las últimas dos en 2025. Pero bueno las primeras dos etapas ya se encuentran completamente vendidas, la oportunidad de invertir ahí ya pasó, pero lo bueno es que todavía puedes invertir en las etapas que quedan. En este momento en la etapa tres tenemos terrenos desde 133 metros cuadrados que es para construir casas tipo townhouse, construcciones más verticales. Pero también hay terrenos más grandes de 160 metros cuadrados para construir una casa más amplia, con una abriguita, con un poquito más de patio. Pero si tú lo que quieres es mucho mucho más terreno, hay terrenos de 450 metros cuadrados donde ya vas a poder construir una casa enorme, tener un jardín enorme para que tus hijos o tus perros jueguen ahí. Para que puedas estacionar tus camionetas, tus dos o tres trocas como le decimos aquí en México. O si tu familia está creciendo como en nuestro caso, que nuestra familia está creciendo, ahí se ve ahí la pancita. Para que puedas tener mucho más espacio en 450 metros cuadrados. Lo mejor de todo es que estos no son de los famosos terrenos rústicos o terrenos sin ningún tipo de servicio que te ofrecen por todas partes. De hecho, nuestros clientes nos cuentan que incluso en el aeropuerto, los taxistas, los ubers ofrecen los terrenos por todas partes. Terrenos de 3 mil o 4 mil dólares que la verdad son inversiones a mucho más largo plazo, a mucho más alto riesgo y sin la urbanización que necesitamos en la gran ciudad. Pero esos terrenos son diferentes, son terrenos completamente urbanizados. Es decir, que vamos a tener todo lo básico de la urbanización y más. Vamos a tener calles completamente pavimentadas, vamos a tener banquetas, vamos a tener luz a pie de cada lote, agua potable, dos tipos de trenaje doméstico, el pluvial. Todo va a estar listo prácticamente para que tú construyas. Pero además tendremos dos casas club, porque usualmente una no es suficiente, se llena mucho. Tenemos dos casas club, tendremos una casa deportiva en la cual vas a poder hacer pádel, vas a poder hacer ejercicio en un gimnasio completamente climatizado. Vas a poder nadar en la piscina, pero también tenemos espacio para ver las peleas del canelo, para poder ver cuando juegue fútbol la selección mexicana, por supuesto. Todo esto va a estar disponible en la primera. La segunda casa club va a ser más social, va a tener espacio para hacer eventos sociales, para restaurantes, va a haber una piscina con chapoteadero. De todo esto ya tenemos imágenes, ya tenemos renders y es una realidad que sí va a ser el proyecto. Y bueno, una ventaja súper importante de estas dos casas club es que en la segunda, como es, va a ser social, vas a tener una sala de eventos donde vas a poder hacer los cumpleaños de tus niños, que por ejemplo antes yo no lo pensaba, pero ahora sí, donde hacer el baby shower, donde hacer el cumpleaños de tus hijos, etc. Entonces te vas a ahorrar ahí mucho dinero en lugar de estar rentando salones por afuera. Pero si le diste click a este video es porque te llama la atención la opción de no tener que dar ni un solo peso de enganche. Así que vamos con la explicación de cómo te quedaría tu terreno. En un terreno de 133 metros cuadrados estarías pagando un total de $335,466 pesos mexicanos. Pero esto lo dividimos en el financiamiento máximo que es de 60 meses, así que mensualmente tú estarías pagando $5,600 pesos mexicanos. Así es, tenemos terrenos desde $5,600 pesos mexicanos, que es básicamente lo que te gastas en la mensualidad del coche, en una televisión de 40 pulgadas que no necesitas, en todo tipo de lujos que al final no te van a llevar a construir un patrimonio. Aquí son $5,600 que van directo al capital de tu terreno. Un terreno que será un patrimonio en la ciudad más segura de México, en el estado que fue nominado como el mejor lugar para visitar en 2024. Pero, Luis, mía, cómo quedan los pagos y cómo queda el enganche. Retomando el ejemplo anterior, serían 60 pagos de $5,600 pesos. No hay intereses. Para firmar tu contrato que te protege a ti en esta que es una compra a plazos, debes entregar tu primera mensualidad, más $1,000 pesos mexicanos que se pagan una sola vez para pagos administrativos y gastos. Y listo, tu siguiente mensualidad es en un mes. Y ya, así de simple. Pero, aquí viene el truco. Todo está limitado solamente a 30 unidades. Solo 30 unidades y no va a haber más. 30 unidades sin enganche. Sí, así que si ves este video, quizás meses después podría ser que esta promoción ya no esté vigente. Es posible que no. Pero, bueno, Luis y mía, cómo me aseguro que esto no es una estafa. ¿Cómo es esto posible? Porque la verdad es que suena demasiado bueno para ser verdad. Y, pues, no te culpo por eso. Porque en este canal ya les hemos hablado de que existen muchas estafas allá afuera. Pero nosotros, como tus asesores inmobiliarios de confianza. De los buenos. Aunque siempre te vamos a hablar con la verdad, pues te vamos a explicar cómo es esto posible. La verdad es que nadie trabaja gratis. Nadie te está regalando nada. Los empresarios que compraron tierra en esta zona compraron tierra por hectáreas. Cuando esa tierra no valía nada. O cuando valía realmente poco. Y lo que hacen ahora es fraccionar en fracciones más pequeñas. Proporcionar servicios. Pero hay un buen negocio en esto. Porque están fraccionando en fracciones, pues, mucho más pequeñas que esa hectárea inicial. Así que ese es el modelo de negocio. Comprar barato para en un futuro darse el lujo de poder dar este financiamiento a todos los clientes sin intereses. Porque la tierra lo permite. Porque se compró en un tiempo en donde la tierra valía realmente poco. Pero lo segundo es que existen los documentos que avalan que es un proyecto que realmente existe. Que jurídicamente existe. Se tienen ya los permisos, las autorizaciones. Ya solamente es cuestión de empezar a construir. Y no solamente eso. Son terrenos que ya se pueden escriturar. Nosotros personalmente tenemos clientes que ya están en el proceso de escrituración. O recopilando los documentos para poder escriturar. Así que existen esas dos partes. Uno, es un negocio válido que existe un negocio real. Y dos, jurídicamente ya existen y ya se pueden escriturar ya a partir de ya. Si pagas de contado en una sola exhibición. Además ya les hemos contado en otro video de herramientas donde puedes verificar si tu terreno realmente existe. Y si ya lo puedes escriturar como dice Luis. Así que después de ver este video puedes checar por ahí el otro link. Y bueno ahora seguramente estás muy emocionado. Pero también quieres saber más detalles sobre este proyecto. Exactamente a cuántos minutos del periférico está. A cuántos minutos de las estaciones del tren Maya. Así que puedes mandarnos un mensaje por WhatsApp. El link va a estar aquí abajito. Solamente tienes que darle clic y te va a mandar directo a nuestro WhatsApp. Atendemos a todos nuestros clientes. Por medio de WhatsApp. Por medio de WhatsApp te vamos a mostrar los terrenos disponibles. Pero si dices sabes que Luis, mía. No me interesa. Quiero algo muy diferente. Quiero algo más cerca de la playa. Algo a unos metros de la playa. Algo diferente en cuanto a extensión. Superficie más grande, más pequeño. No sé. Te vamos a mostrar en nuestra página web. Que pronto vamos a lanzar en las próximas horas. Todas las opciones que hay disponibles acá en Yucatán. Para que tengas una guía y puedas escoger la que te gusta más. Así que le vas a dar clic aquí cuando ya esté lista en las próximas horas. Y la pregunta. ¿Estás listo ya para comprometerte a empezar tu patrimonio? A ahorrar esos 5 mil, 7 mil pesos mexicanos mensuales para poder construir algo? O en su efecto, prefieres seguirlo gastando y pagar renta toda tu vida. Ahí la opción te pertenece ahora. Porque, bueno, esta oportunidad ya va a pasar. 30 unidades y listo. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Les mandamos un gran saludo desde Mérida y Yucatán. Yo soy Luis. Yo soy Mía. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.